Usando os payos calés, amaganse de la llen Per carré caballés, per carré caballés Usando os carrinjón, hitos rosas en el pitón Per carré caballés, per carré caballés Usando os payos calés, amaganse de la llen Per carré caballés, per carré caballés Usando os carrinjón, hitos rosas en el pitón Señor